¿Cómo están ustedes? Otro lunes, 27 de septiembre, ya estamos llegando al fin de este mes que tiene tantas celebraciones de todo tipo, pero que nos centramos en nuestra realidad con esta de las fiestas patrias. Pero sin embargo también hay una celebración especial durante el mes de septiembre que la hemos enfatizado cada domingo que tiene que ver con que es el mes de la Biblia. Así que antes de entrar al episodio 13 y último de la primera epístola del apóstol Juan, porque Dios mediante esperamos el próximo lunes comenzar con un nuevo ciclo, quiero invitarte a que te sumerjas en la palabra de Dios, a que estés inmerso en todas aquellas enseñanzas, promesas, consejos, presencias del verbo hecho carne en Jesús, que Él sea el que te hable, que nos enamoremos no sólo de Jesús, sino que también de su palabra, de sus enseñanzas, porque lo que hoy viviremos y escucharemos en la reflexión final de este ciclo de primera de Juan tiene mucho que ver con eso. Así que yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana esté tocando tu corazón para que tú te vuelvas hacia la Biblia. Puede hacer la Biblia un libro de lectura diaria, un hábito de comer todos los días, de escudriñarla para poder extraer toda la palabra, toda la potencia, todo el poder que Dios tiene allí para transformar nuestra vida. Recuerda que la palabra es viva y eficaz y recuerda que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra, que Jesús es el lobo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a identificar, a interpretar, a saber retener lo que necesita nuestra vida. Así que antes de eso solamente saludarte, saludarte en este lunes después de tener un mes con todo, esperando que octubre sea un hermoso mes también cuando ya está allí en ciernes para comenzar y pedirle a Dios que te bendiga. Soy Horacio González, pastor de Union Church aquí en Viña del Mar, una iglesia que es parte del movimiento de iglesia de iglesias viñas en Chile. A pesar de que somos una iglesia histórica que tenemos 174 años, nuestra fundación partió allá en 1847, casi un año y medio después que llegó a Chile nuestro primer pastor, David Trumbull, un 25 de diciembre de 1845. Y antes de él, un montón de extranjeros, ingleses, escoceses y americanos que se juntaban y que habían llegado a esta zona del país, particularmente Valparaíso, y que necesitaban seguir creciendo y ser enseñados en su fe reformada con la que ellos llegaron a este país que no lo era. Así que vamos hoy día a nuestro episodio número 13 y el primer hito tiene una palabra fuerte para nosotros. Así que no me mires a mí mal, pero es lo que la palabra dice. Cuidado que puedes ser mentiroso. Eres un mentiroso. Guau. El texto está en primera de Juan 4, 20, 21 y dice así. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? A quien no podemos ver. Y él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Primera de Juan, repito, 4, 20, 21. Si alguna vez te ha pasado, es duro que alguien te diga en tu propia cara que eres simple y llanamente un mentiroso. Así de claro y así de duro. A nadie nos gusta. Para cualquiera de nosotros, seamos quienes seamos, es duro que alguien te diga eso en tu propia cara. Porque digamos que no es un lenguaje políticamente muy correcto y menos en un ámbito de la iglesia, en un ámbito de una comunidad cristiana, de hombres y mujeres seguidores de Jesús. Salvo en las reuniones administrativas de negocio, donde se suele subir un poquito la incontinencia, puede haber la incontinencia verbal. Todos tratamos de ser sutiles a la hora de relacionarnos. Pero Juan, Juan no se anda por las ramas. Ya lo hemos visto en los episodios anteriores. Juan no anda así como que buscando para que todo se sienta bien. Él dice las cosas como son y declara con contundencia que aquel que afirma amar a Dios y tiene malas relaciones con su hermano, con su prójimo, con su próximo, es un mentiroso. Mentiroso. Se puede decir más fuerte, pero no se puede decir más claro. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es lo que afirmamos los creyentes, los seguidores de Jesús, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que esa palabra de Dios está inspirada por el Señor, estas afirmaciones nos han de llevar a un claro proceso de evaluación acerca de cómo vivimos y qué vamos a hacer con lo que sea esta reflexión hecha a la luz del Espíritu Santo, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Entonces, una vez más hemos de afirmar que en términos bíblicos el amor de Dios se mide en la intensidad con que amamos a los hermanos. Y yo te pregunto, te pregunto, ¿para qué reflexionemos? Me pregunto para que yo también pueda reflexionar de uno a diez. ¿Qué tan mentirosos somos? ¿Podríamos identificar a quienes no amamos como Dios nos dice que debemos amarlos? ¿Podemos ponerle nombre? ¿Podemos pedirle fuerzas, poder, convicción al Espíritu Santo a través de esta palabra que ha sido expuesta en nosotros para poder hacer algo, para reencontrarnos, reconciliarnos, reamigarnos, o por lo menos aprender a tolerarnos y hablar con aquellos con los cuales sencillamente tenemos cortadas relaciones? ¿A veces? ¿A veces porque creemos que son menos dignos que nosotros? ¿A veces porque creemos que no son tan especiales como nos sentimos nosotros? ¿A veces porque no nos gusta lo que hacen? ¿A veces porque consideramos que son feos? ¿Y nosotros con esto? ¿Ok? Este es el primer hito al que te invito a reflexionar. Pero lo ideal de este ejercicio es ese, ponerle nombre, ponerle nombre y apellido y pedirle al Espíritu Santo que nos dé fuerza para que delante de esos nombres podamos tomar el teléfono, el WhatsApp e ir a visitarlo, no sé, cualquiera sea la cosa, lo que tú tengas al alcance y buscar una reconciliación. No lo hagas en tus fuerzas porque vas a morir en el intento, pero apóyate en el poder, en el poder, en la fuerza del Espíritu Santo. Recuerda que nosotros todos tenemos fuerzas propias, pero los creyentes nos diferenciamos de los no creyentes, que ante nuestras fuerzas podemos anexar, podremos sumar todo el poder, todas las fuerzas, todas las capacidades que Dios tiene para nosotros y que está dispuesto a dar. La segunda parte de esta mañana tiene que ver con otra pregunta y también tiene que ver con primera de Juan. Ahora nos saltamos al capítulo 5, el último. ¿Amas a Dios? La pregunta es muy simple. En 5, en primera de Juan 5, 3, dice Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Primera de Juan 5, 3. Entonces te pregunto, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Ninguno de nosotros en su sano juicio, menos si somos cristianos, menos si nos consideramos hijos o hijas de Dios, menos si afirmamos que somos seguidores o seguidoras de Jesús, ninguno de nosotros en su sano juicio afirmaría que no ama a Dios. Porque nuestros sentimientos hacia el Señor pueden ser vagos, pueden ser difusos, pero mayoritariamente son positivos. No sabemos si amamos a Dios, pero tal vez estamos seguros de que no lo odiamos. Es decir, no tenemos sentimientos negativos hacia Él. Bueno, en ocasiones sí, cuando no nos da aquello que nosotros esperamos y que creemos merecer. Puede que sí, como que nos enojemos y si no, porque a mí, Señor, y nos clavamos loco. O que simplemente sea un enfado infantil, un enfado pasajero, pero enfado al fin y al cabo. Juan, con esa claridad y esa manera de decir las cosas tan directas, nos ayuda mucho a poder clarificar la pregunta acerca de si amamos a Dios. Y hay una prueba que es irrefutable, que es inefable, que no falla, que universalmente es probada. Si nosotros decimos amar a Dios, entonces la prueba de que lo amamos es obedezcan sus mandamientos, obedece mis mandamientos en palabra de Jesús. Juan ya nos enseñó eso mismo en el Evangelio, cuando reprodujo las palabras del Maestro, cuando reprodujo la palabra de Jesús que dicen si me amáis, guarda, cumple, haz mis mandamientos. Y así que la medida de nuestro amor, de la medida de nuestro amor a Dios, no se traduce en emociones, ni en llanto, ni en quebrantamiento, ni en arrepentimiento, ni en esto, se traduce en obediencia, en obediencia a sus mandamientos. Podemos sentir todo lo otro, y está bien, nadie te lo critica, pero todo eso nos debe conducir, nos debe transformar. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros y debemos dejarlo para que eso te traduzca en obedecer los mandamientos de Dios. Porque no son gravosos, decía el texto, ¿no es cierto? No son pesados, no son cosas que nosotros no podamos hacer, y sí son cosas que nos hacen bien y que sacan todo lo negativo de nuestra vida y lo reemplazan por todo lo bueno que tiene por Dios. Dios para nosotros. Mira tu obediencia, o te dará una medida clara y precisa de tu amor. Mira tu obediencia, y ella te dará una medida. ¿Dónde está tu amor? Si es claro, si es preciso, si es contundente. Pero además, Juan agrega algo más, menciona algo más que es muy importante. Dice que hay que, y que tenemos que resaltar, los mandamientos no son preceptos, no son ordenanzas insoportables. Porque sería muy injusto que Dios nos dijera obedecer algo que nosotros no seamos capaces o que signifique un dolor o una carga que no podamos llevar. La palabra dice que todos y cada uno de estos mandamientos, todas y cada una de estas ordenanzas, no son arbitrarias, sino que son producto de un Dios, no son producto de un Dios caprichoso. Están pensadas para protegernos, están pensadas para hacer que tu vida y mi vida florezca, y que todo el proyecto y el propósito de Dios para tu vida y para mi vida se pueda cumplir, que pueda llegar a feliz término, que sea de bendición para mí, pero también que sea de bendición para todos aquellos que están a mí alrededor. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, le dijo Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande para bendecirte a ti, para que tú seas de bendición a todas las naciones. Obediencia. Entonces te pregunto, para terminar la reflexión de hoy día, ¿cuál es la medida de tu amor? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos viendo cada día en nuestro caminar que obedecemos por amor lo que Dios nos enseña en su palabra? ¿Lo que el Espíritu Santo nos revela por inspiración, por iluminación cuando leemos esa palabra? ¿Lo que el Espíritu habla a nuestro espíritu cuando nos conectamos con Él en la presencia de Dios? ¿Cuál es la medida de tu amor? ¿Cuál es la medida de tu amor? La única regla que la palabra dice es que la medida de nuestro amor se tiene que corresponder con la obediencia a los mandamientos del Señor. No tiene que ver con lo que sientes, no tiene que ver con tus emociones, aunque todas ellas existen, pero no tiene que ver con ello, sino que tiene que ver cómo cada día obedeces y obedeces por amor. Renuncias, pero renuncias por amor. Dejas de hacer, pero lo dejas de hacer por amor. Empiezas a hacer lo que Dios te dice y lo haces por amor, no por miedo. Ese es el mensaje. Estamos cerrando el ciclo de Primera de Juan. Hemos tenido 13 sesiones con 26 hitos. Tú puedes ir a la página web de la iglesia y refrescar todo. Quédate con lo bueno y bota lo malo. Entre ellos, mi cara, no tengo idea, cualquier cosa. Quédate con la palabra del Señor, no te enfoques en otra cosa diferente. ¿Ok? Pero aprovecha esta enseñanza. El lunes próximo, Dios mediante, comenzaremos un nuevo ciclo. Solamente quiero cerrar este orando. Padre, en el nombre de Jesús, pon en el corazón de cada uno de los que estamos conectados contigo una palabra fresca que nos anime, que nos enseñe, que nos mueva a acercarnos y a disfrutar cada día más en tu palabra a través de la oración, de la adoración de tu presencia. Y que esa presencia tuya traiga novedad de vida a cada día, que traiga transformación, que dejemos atrás todo aquello que nos esclaviza, que dejemos de mirar el futuro con miedo y podamos vivir el presente para honrarte a ti y para dar testimonio de que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Soberano y que no nos dé vergüenza de comunicarlo a otros aún en este siglo XXI tan convulsionado. y tan complicado que nuestra unión contigo, que nuestro testimonio, que nuestra transformación sea un ejemplo y sea un aliciente para que otros también quieran buscar tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Querido y mi querida, nos estamos despidiendo. Quiero invitarte para que entre semanas sigamos orando, sigamos intercediendo. Orar tiene que ver con cómo nos comunicamos y conversamos con Dios, pero interceder tienen que ver cómo presentamos delante de Dios las peticiones de otros y eso es lo que hacemos cada día miércoles a las 19.45 en la plataforma Zoom. Allí en las redes está la dirección para que te puedas conectar cada miércoles. Manda tus peticiones, actualízalas y también tus motivos de gratitud. Oración arroba unionchurch.cl El próximo domingo vamos a comenzar nuestro mes de octubre, tendremos Santa Cena, estás invitado para inscribirte porque lo haremos presencial y virtualmente desde nuestro templo, el edificio que el Señor nos ha dado para poder juntarnos. Traemos entonces los que venimos la presencia de Dios a este edificio que está solito y también convocamos la presencia de Dios a cada hogar que se conecta. Domingo desde las 10.45 allí puedes conectarte siempre está en vivo unionchurch.cl slash vivo para que te conectes a través del canal YouTube unionchurch.cl slash asiste para que te puedas inscribir y estar presencialmente. Nos vemos el próximo domingo y Dios mediante ya en octubre comenzaremos un nuevo ciclo de este espacio del escritorio del pastor Agua que sacia tu sed en un mes que es bastante singular porque octubre es el mes en donde celebramos la reforma protestante y todos los valores que nos mueven y que ya tienen más de 500 años entre nosotros. Sobre eso estaremos compartiendo a partir del próximo que tengas una semana excelente y que Dios te bendiga a ti y a tu familia nos vemos tu lugar es ahora en mí al creerte me haces fuerte como eres soy yo soy yo ahora aquí y temores desvanecen desvanecen de tu amor la fuente de todo poder el agua que sacia mi ser tu inagotable amor el ancho y la profundidad tu inagotable amor es no no Gracias por ver el video.